Una joven termina teniendo dos hijos con su padre y no sabe a dónde han ido a parar, además este la deja con un hombre que la toma como esposa haciendo de su vida un infierno, y así pasan 30 años donde la mujer conoce a muchas personas, pero sobre todo espera ver algún día a su hermana menor a la que ama mucho, y se separó de ella cuando su esposo la expulsó de su granja al no dejarse tocar. Sin más ni menos les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión el color púrpura. La película comienza con dos hermanas Silly y Nettie jugando en el campo de flores color púrpura, momentos después llega su padre para llamarlas a almorzar, y antes de dejarlas le dice a Silly que es la joven más fea que alguna vez vio. Invierno de 1909, Silly da a luz una niña y su hermana actúa como partera, en eso llega su padre y se apodera del bebé, advirtiéndole a Silly que no cuente a nadie que él es el padre, ya que si su madre se entera se pondrá muy mal. Días después Silly le dice a Dios lo aplicada y buena que es, pero no entiende cómo su padre pudo tener dos hijos con ella para después quitárselos, aún así está segura que no los mató si no los dio en adopción. También se ha dado cuenta que el hombre ahora molesta a su hermana menor, pero sabe que no le hará daño porque la cuidará con la ayuda de Dios. Días después se entera que una joven de su edad ya se está casando, además hay un hombre viudo llamado Albert que no deja de mirar a Nettie. A los días el hombre va a buscar a su padre para casarse con Nettie, agregando que también la necesita para que cuide a sus pequeños hijos. El padre se niega porque es muy joven y le ofrece a Silly en su lugar, ya que a pesar que es fea lo puede ayudar porque es muy trabajadora. Albert le pide que se la presente porque no la conoce. El padre llama a su hija y le ordena que gire para que Albert la vea por completo. Finalmente el hombre acepta y se la lleva a su granja. Al llegar le dice a sus hijos que ella será su nueva madre, pero estos no la aceptan y uno de ellos la lastima con una piedra. Llega la noche y el hombre se va a la cama con Silly. La joven se queda quieta pensando solo en cómo estará su hermana, y al ver la foto de su ex esposa de Albert imagina que el hombre le hizo lo mismo que ella. Al día siguiente empieza a limpiar la casa y atender a los hijos de Albert. Además el hombre le empieza a golpear para que obedezca. Primavera de 1909. Unos meses después mientras Silly camina por la ciudad ve una mujer cogiendo una bebé, y al ver que tiene mucho parecido a ella se acerca y le pide que se la preste. La mujer luego se la lleva y Silly se queda con la incertidumbre de que pueda ser su hija. Más tarde en la granja, Nettie la visita para decirle que escapó de los malos tratos de su padre. Silly le pide a Albert que deje que su hermana se quede. El hombre acepta diciéndole que ella es parte de la familia. Más tarde Nettie ve lo mal que se portan los hijos de Albert y le dice a Silly que se haga respetar, pero ella menciona que solo sabe sobrevivir. En eso llega Albert y manda a Silly hacer los quehaceres con el fin de quedarse con Nettie. Horas después Silly le aconseja a su hermana irse lo antes posible de esa casa, antes que Albert se aproveche de ella, pero Nettie no acepta porque no quiere abandonarla. Con el tiempo Nettie empieza a estudiar y le enseña a su hermana lo que aprende, y un día mientras va a la escuela Albert intenta aprovecharse. La joven que no es como Silly se resiste y escapa, Albert regresa a la casa y la saca violentamente de sus tierras, a pesar que Silly le pide que no lo haga. La joven se va, pero antes le dice a Albert que solo la muerte la podrá separar de su hermana. Horas después llega el correo y Albert se alegra al saber que es de una mujer que está conociendo, por lo que ordena que ensillen a su caballo para ir a visitarla. Años más tarde Silly es adulta y sigue viviendo sometida a Albert. Para ese tiempo ya han pasado 7 años, Albert sigue viéndose con su amante, y Silly descubre su infidelidad al mejorar su lectura pero no le dice nada. También siente una profunda tristeza porque no sabe nada de Nettie, y cree que tal vez está muerta. Días después llega Harpo el hijo de Albert con su nueva novia Sofía. El joven la presenta a su padre y le dice que se va a casar, además la mujer ya está embarazada de él. Albert piensa que el hijo es de otro hombre porque cree que las jóvenes de su edad son chicas fáciles, incluso piensa que se quiere casar para aprovecharse de sus bienes. Sofía enojada le dice que Harpo no tiene nada y todo lo que usa es porque él se lo compró. Además puede vivir tranquilamente donde su hermana el tiempo que quiera, luego se levanta y le avisa a Harpo que lo esperará cuando sea libre. Tiempo después la mujer da luz y se casa con Harpo quien tiene un carácter más pacífico que su padre. Al ver que también está en iglesia no puede ponerse violento, ya que la familia de Sofía tiene mucho carácter y no se deja someter. Los esposos terminan viviendo en la granja de la familia de Sofía. Además Harpo termina haciendo las labores del hogar por miedo a la mujer. Su padre se encuentra con él y le aconseja golpearla para que se someta. El joven intenta hacerlo pero Sofía ni importancia le da. Incluso le llama la atención por comportarse extrañamente. Silly que también está ahí le recomienda que la golpee para que le haga caso. Más tarde Sofía se encuentra con Silly para que le explique por qué le dijo a Harpo que la golpeara. Por otro lado Harpo lleno de golpes se encuentra con su padre y echa la culpa a la yegua. Mientras Sofía le explica a Silly que por años tuvo que defenderse de los hombres de su familia y lo último que esperaba es tener que luchar en su propia casa. Luego asegura que ama a Harpo pero le advirtió que si alguna vez le levantaba la mano lo mataría. Así que le recomienda que deje de aconsejarle sino su hijo se quedará huérfano. Tiempo después ambos esposos empiezan a golpearse mutuamente. Aún así los niños seguían naciendo. Un día Sofía no aguantó y abandonó a Harpo llevándose a todos sus hijos. Una tarde en una tormenta Albert llega con su amante Shug enferma en la casa. Silly al saber que la mujer es una estrella rápidamente busca un mejor vestido y sale a recibirla. La emoción por ver su rostro cambia cuando Shug le dice que nunca vi una mujer tan fea. Shug luego es atendida por Albert pero al igual que Sofía muestra un gran carácter y le ordena que llame un hombre de verdad. Aún así Albert se encarga de atenderla en lo que necesite. Al día siguiente decide hacerle el desayuno y como no ha entrado en años a la cocina pide ayuda a Silly. La mujer solo se siente observar y reírse al ver que no sabe hacer nada. Y después de un rato Albert sube con el desayuno y se lo entrega a Shug. Pero la mujer termina tirándoselo al ver que ha quemado todo. Más tarde Silly prepara un buen desayuno y se lo lleva. Aunque esperaba que la mujer haga lo mismo que con Albert eso no pasa. Tan solo abre la puerta para lanzar la fuente vacía. Al rato mientras Silly baña a Shug se entera que la mujer dejó que sus hijos se críen con sus padres. Luego se pone a llorar porque su padre no le dio el cariño que se merece. Horas después el padre de Albert aparece en la granja. Para preguntarle a su hijo por qué ha hecho entrar a una mujer fácil a su casa. Silly no acepta que el hombre hable así de Shug y escupe en el agua. Albert le dice que siempre quiso a la mujer. E incluso si le hubiera conocido antes se hubiera casado con ella. Su padre le asegura que hubiera cometido un gran error si lo hacía. Además calumnia a la mujer diciendo que sus hijos son de diferentes padres. Luego voltea a ver a Silly y siente pena por ella. Porque casi ninguna mujer se atreve a vivir en su techo con la amante de su esposo. Y antes de irse toma del vaso que Silly escupió. Verano de 1922. Seis años después Albert y Harpo construyen un salón improvisado junto al lago. Con el fin de armar una taberna para su nuevo negocio. Y cuando le cuentan a Shug que le pusieron su nombre esta se muere de risa. Más tarde Shug canta en la taberna y todos se enamoran de ella. Silly también está en ese lugar. Y como la mayoría conoce a Albert piensan que ella es su criada. Aún así Silly cambia de humor cuando Shug le dice que compuso una canción para ella. Ya que en su peor momento estuvo a su lado para apoyarla. A rato llegó una desaparecida Sofía con un nuevo acompañante. Y al ver a Silly se acerca alegremente para saludarla. Harpo que los está espiando desde arriba tropieza y cae para burlar de todos. Luego encara a Sofía ya que no acepta que una madre esté en una taberna. Pero la mujer no le hace caso. Incluso su pareja menciona que la lleva donde ella se sienta feliz. Harpo la saca a bailar y ella acepta. Pero al rato llega su nueva pareja y abofetea a Sofía. La mujer responde y de un golpe la manda al suelo. Momento después empieza una pelea entre todos. Shug rápidamente coge a Silly y la saca de ahí. Horas después le prueba uno de sus vestidos y le enseña a bailar. A ser más segura y dejar atrás su timidez. Luego le comenta que se irá al día siguiente. Silly le pide que se quede porque si no Albert la golpeará. Shug luego le cuenta que siente mucha atracción por Albert. Pero cuando se dio cuenta que era muy débil cambió de opinión. Silly le dice que el hombre le ignora casi todo el tiempo como si no estuviera. Incluso cuando van a la habitación la usa un momento y luego la desecha. Además muchas veces le ha dicho que es fea y sabe que es verdad porque ella también se lo dijo. Shug asegura que eso es mentira y solo lo hizo porque sentía celos de ella. Luego la abraza y le da un beso. Al día siguiente Shug va en busca de su padre para decirle que ha cambiado. Y al ver que no le hace caso decide retirarse. Más tarde Silly se alista para irse con ella. Pero Albert de pronto llega y se le impide. Al rato Shug se va. Y Silly se desvanece al saber lo que le espera. Días después en la ciudad una mujer llamada Milly se encariña con los hijos de Sofía. Luego se acerca la mujer para decirle si puede ser su criada. Sofía se niega y todos se quedan sin palabras. El alcalde que es su esposo se acerca y le pide que repita lo que le dijo a Milly. Pero antes que Sofía empiece a hablar le da una bofetada. La mujer lo ve con furia y le responde con un golpe. Al saber que está en problemas pide que se lleven a sus hijos a casa. La gente se le acerca y le empieza a gritar y ofender por lo que hizo. Sofía ve al sheriff y pide que le ayude. Pero este se acerca y de un golpe la desmaya. Otoño de 1930. Ocho años después Sofía con canas y secuelas de haber sido golpeada sale de prisión. Además termina convirtiéndose en la criada de la señora Milly ya que no tiene dinero ni trabajo. Silly la ve y siente pena por ella. Ya que la mujer que era libre ha sido condenada a vivir hasta su muerte como sirvienta. Al rato la señora Milly le comenta a Sofía que la llevará a su casa para que vea a sus hijos. Y como es navidad le permitirá quedarse todo el día con ellos. Cuando llegan sus hijos que está más grande se acercan a abrazarla. Su familia que ahora es más extensa también la recibe incluido Harpo. La señora Milly se despide. Y como no sabe manejar bien los jóvenes intentan ayudarla. Al pensar que la quieren atacar le pide a Sofía que la lleve inmediatamente a la ciudad. Cancelando la visita que iba a tener con sus hijos. Primavera de 1936. Seis semanas después en el fin de semana de Pascua Albert sale con Silly a recibir a Shook. Pero cambian de humor cuando se enteran que la mujer se casó con un hombre llamado Grady. Mientras los hombres toman y se cuentan sus anécdotas llega la correspondencia. Shook sale a recibirla y al regresar se lleva a Silly al dormitorio. Luego le entrega la carta de Nettie donde le cuenta que ahora vive en África. Además los dos hijos que perdió fueron adoptados por los esposos que la acogieron cuando escapó de la granja. Incluso la bebé que vio en la tienda era su hija. Y la razón de estar en África es porque ahora es misionera. Agregando que anteriormente le había escrito más cartas. Y como no tuvo respuesta supuso que Albert las desapareció. Finalmente le dice que la quiere y no está muerta. Silly se llena de esperanza ya que sus hijos Olivia y Adam no están muertos. Más tarde cuando los hombres salen Shook le ayuda a buscar las demás cartas de Nettie. Después de mover todo encuentran un escondite debajo de las tablas. Y dentro de un cofre las cartas que buscaban. Y en la tarde Silly empieza a leer las cartas de su hermana. Donde le cuenta las cosas que ve en África y su rutina diaria. Además todos los pormenores que pasa con los niños que cuida y con Adam y Olivia. En otra carta le comenta que han empezado a hacer una carretera. Que ha atravesado el pueblo y ha destruido muchas cabañas. Contando la iglesia, el colegio y el lugar donde vivía. Aún así espera que pronto le aprueben su inmigración para que regrese a Norteamérica. Ya que no saben si son de ese país o africanos. Días después Albert vuelve a golpear a Silly. Pero a la hora de afeitarlo esta se prepara para acabar con él. Shook se entera que la mujer lo afeitará. Y logra detenerla antes que acabe con el hombre. Pasan los días y en un almuerzo Shook le avisa a Albert que ya se tiene que ir. Además se llevará a Silly con ella aunque tenga que matarlo. Silly interviene y le hace ver al hombre cuanto lo detesta. Además sabe que sin él puede empezar una nueva vida. Agregando que por su culpa tuvo que separarse de Nettie. Pero también sabe que ella con sus hijos regresarán pronto y le van a hacer pagar por todo lo que hizo. También menciona que ellos son mejores que sus tontos hijos que hicieron de su vida un infierno. Incluso si Harpo hubiera intentado dominar a Sofía la mujer no hubiera tenido ese destino. Sofía que también está ahí se ríe de Albert. Luego le dice a Silly que sabe lo que sufrió porque estuvo en la cárcel aguantando muchos golpes. Albert interviene diciéndole a Silly que no tendrá nada de él. Pero la mujer enojada le responde que nunca le pidió nada ni siquiera casarse con él. La esposa de Harpo también decide irse con Shook. Silly luego se levanta y amenaza a Albert con matarlo si intenta hacerle algo. Pero Shook la calma y se la lleva. Afuera Silly intenta subir al carro y al ver que Albert quiere golpearla lo encara. Diciéndole que sufrirá tal como lo hizo con ella. Y mientras se va menciona que puede tener el peor aspecto pero aún así está viva. Albert le asegura que muy pronto volverá porque no sabe hacer nada. Horas después mientras Silly viaja en tren observa a una joven como ella y le regala unas monedas de chocolate. Otoño de 1937. Un año después la granja de Albert está en muy mal estado. Y el hombre está sin afeitar desde que su mujer lo dejó. Además la bebida lo ha consumido por completo. Su padre intenta ayudarlo pero él le dice que no hay vida en esa casa. Y al no aguantar sus consejos le pide que se vaya. Más tarde llega a la taberna donde Harpo ha contratado a Sofía para que lo apoye. Y al ver su estado le pide amablemente que se retire. Antes de irse Albert le dice a la pareja que se alegra de verlos de nuevo juntos. Meses más tarde el padre de Silly muere. La mujer llega al funeral después de enterarse que su verdadero padre murió cuando era pequeña. Por lo tanto los hijos que tuvo con el hombre no son sus hermanos. Horas después la mujer llega a la granja que heredó de su padre biológico. Ya que este le dejó todo a su madre. Pero cuando la anciana murió por ley pasó a ella y a su hermana. Silly luego se llena de felicidad y se establece en ese lugar. Tiempo después se abre una costurería en la ciudad. Y sus primeros clientes son Harpo y Sofía. Y mientras conversa con la mujer Albert aparece cerca a su tienda y la saluda. Pero en un descuido desaparece. A los días mientras Shook camina con Silly por un campo de flores púrpuras. Le dice que a Dios le gusta que vea su creación y la admires. Ya que todo ser que creó merece ser amado. Horas después Shook se inspira y canta en la taberna. Sin embargo su padre que está cerca la escucha y pide al coro que cante más fuerte. La mujer no se queda atrás y decide cantarle a Dios. Llevando a todos los que están en la taberna a la iglesia. Ya que siente que de alguna manera Dios le está llamando. Su padre la ve y suelta unas lágrimas. Shook se acerca y mientras lo abraza le dice que los pecadores también tienen alma. El hombre termina abrazándola llenándola de felicidad. Pero a los ojos de Silly todavía hay mucha tristeza. Días después Salvez recibe una carta para Silly del servicio de inmigración. Buscando corregir sus errores del pasado saca sus ahorros y se encarga de pagar los gastos. Para que Nettie y su familia puedan entrar a Estados Unidos. Pasan unos meses y Silly desde su casa observa unos extraños en su campo de flores púrpuras. Al acercarse reconoce a Nettie y corre a abrazarla. La mujer luego le presenta a su hijo Adam y a su hijo Olivia que aún hablan africano. De pronto cerca a ese lugar aparece Albert y los observa. Shook lo nota y se da cuenta que él tuvo que ver en eso. Horas después Nettie y Silly recuerdan su infancia. Y esta vez saben que no se separarán. Dando por finalizada la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!